Listo, aquí está. Leyes de exponentes 2. 2, la clase anterior, en la 2 habíamos visto de potencia, de potencia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tenías x a la 2, paréntesis, 3. ¿Qué sucedía con el 2 y 3? Se multiplicaba. Se multiplicaba. Y cuando no tenía paréntesis, ¿qué se realizaba? Se sumaba. Potencia, potencia, potencia. 2 por 2 por 2, eso es. Elevaba 8. 8. Una cosa es con paréntesis, que sale 2 por 3, 6. Y otra cosa es sin paréntesis, es potencia. 2 al cubo, 2 por 2 por 2, eso es 8. ¿Ya? Eso hemos visto en la clase anterior, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver leyes de exponentes 3. ¿Qué propiedades vamos a ver el día de hoy? La primera propiedad es potencia de un producto. ¿Cómo es esto? Mira, a ver. Cuando yo tengo dos bases diferentes que se están multiplicando, ojo, que se está multiplicando, x puntito es por, x por y elevado a un exponente, ese exponente afecta al x como potencia y al y también como potencia. Mira, cuando yo tengo la multiplicación de dos bases diferentes, ese exponente ingresa a cada uno. Por ejemplo, mira, a ver, 2 por 3. Este 2 que está afuera ingresa al 2, 2 elevado a la 2 e ingresa al 3, 3 elevado a la 3. 3 elevado a la 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 2 a la 2? 2 por 2, 4. ¿Y cuánto es 3 a la 2? 9. 3 por 3, 9. 4 por 9, 6. 6. 6. Igualito el otro, mira, con letras. Este 3 ingresa como... Ya, este dice a elevado a la 3 y como afuera hay otro 3, ese 3 pones así, paréntesis, 3. ¿Qué sucede con este 3 y este 3? Se multiplica. 3 por 3, 9. A a la 9. Ya, a a la 9. Igualito con el b a la 4 y como afuera hay 3, el 3 por 4 sería 12. b a la 12, a a la 9. a a la 9, b a la 12. ¿Estamos? Eso es cuando hay afuera un exponente. Ese 3 multiplica a este 3, 3 por 3, 9. Y también multiplica al 4. 3 por 4, 2. Lo mismo con el otro. Profesor, si hay números y letras, también al número. Mira, este 3 de afuera afecta como exponente al 2. 2 elevado a la 3. Y también al 4. Pero al 4 lo va a multiplicar. 4 por 3. ¿No? Aquí está, mira. 4 por 3. Y este al 3 también del n. 3 por 3. Entonces, ¿cuánto es 2 elevado a la 3? 2 por 2 por 2. 8. ¿Cuánto es 4 por 3? 12. M a la 12. ¿Y cuánto es 3 por 3? 9. N a la 9. Ya está. ¿Se ha entendido esa primera parte, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Listo. Ahora, mira, pero también el caso inverso funciona. Mira, ¿qué sucede si yo tengo la multiplicación de dos bases diferentes elevado a un mismo exponente? Ojo, mira, un mismo exponente iguales. Ese exponente se puede sacar. Solo en la multiplicación, ojo. Si acá dice suma, no se puede hacer eso. No vayas a pensar que x a la n más y a la n. Ah, los dos tienen el mismo exponente. Pongo x más y elevado a la n. No. En la suma y en la resta no funciona. No es así. Solo en la multiplicación y en la división. Cuando yo tengo la multiplicación de dos bases diferentes, pero elevado a un mismo exponente, los exponentes son iguales, ese exponente lo puede sacar. Se saca y se pone un solo exponente. Y se multiplica x por y. Ejemplo, mira, ve. Dos elevado a la dos y tres elevado a la dos. Tienen el mismo exponente. Se saca ese exponente. Y se multiplica dos por tres, que es seis. Y seis elevado a la dos es seis por seis, treinta y seis. El otro, mira, ve. Cuatro elevado a la dos por dos elevado a la dos. Se saca ese dos, el dos. Y se multiplica cuatro por dos, ocho. Ocho elevado a la dos es sesenta y cuatro. A a la cinco por B a la cinco. Se saca el cinco y se multiplica A por B. A por B elevado a la cinco. ¿No, muchachos? Igualito, por ejemplo, N, M a la seis por N a la seis. A, fácil. Pones M por N y afuera un solo seis. Profesor, solo con dos, ¿no? También puede ser con tres, con cuatro, con cinco. Mira, ve. Si dice M a la seis, P a la seis y N a la seis, todo esto pones P por M por N y todo elevado a la seis. ¿Ya, chicos? Puedes ingresar el exponente o también puedes sacar el exponente. ¿Comprendido, muchachos? ¿Se ha entendido? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Esa es la primera parte, mira. Sí, profesor. Veamos la segunda parte, el segundo teorema que vamos a trabajar el día de hoy. También en la división. Es lo mismo, mira. Así como hemos hecho en la multiplicación, también funciona en la división. Ahí está. El exponente ingresa al X e ingresa al Y. X a la N, Y a la N. Dos elevado a la tres y tres elevado a la tres. Dos elevado a la tres es dos por dos por dos es ocho. Y tres elevado a la tres es tres por tres por tres me da veintisiete. ¿Por qué? Porque tres por tres es nueve y nueve por tres es veintisiete. Igualito con letras, mira. El cinco ingresa al A elevado a la cinco y también ingresa al B, B elevado a la cinco. Y también el caso inverso. Si tú tienes un mismo exponente, ese exponente lo puedes sacar y pones uno solo. X dividido entre Y y afuera el N. Igualito aquí, mira. Diez a la tres y cinco a la tres. Ah, como los dos tienen el mismo exponente, el tres sale. Y divides diez entre cinco. ¿Cuánto es diez entre cinco? Dos. Y dos elevado a la tres es dos por dos, cuatro. Y cuatro por dos, ocho. Igualito con letras, mira. Los dos tienen B a la cinco y A a la cinco y B a la cinco. Sacas esos dos exponentes, pones uno solo y divides A entre B. A entre B sería elevado a la cinco. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, muchachos. Comenzar ya los cuatro primeros problemas. Mira, yo ya tengo aquí la ruletita con los nombres de ustedes y vamos a empezar a ver al azar. A gama, a gama, a ver. A ver, a gama. Sí está gama, ¿no? Sí, profesor. A gama, muy bien. Vamos con el problema número uno, a ver. Vamos a gama, a ver. El tres que está fuera del paréntesis, ¿a quién afecta primero? A dos. Al dos. ¿Lo multiplica o como potencia? Potencia. Potencia. Dos elevado a la tres por X a la cinco. ¿Qué sucede con ese tres? Lo multiplica. Lo multiplica. Muy bien. Vamos a ponerlo así, ¿ah? Por paso para que se den cuenta todo. Paréntesis, tres. Y al Y a la tres también, ¿no? Sí. Muy bien. También paréntesis pones y tres. ¿Cuánto es dos a la tres, a gama? Ocho. Dos por dos por dos, ocho. ¿Qué sucede con el cinco y el tres? Se multiplican. ¿Cuánto sería eso? Quince. Quince. ¿Y el otro? Nueve. Y a la nueve. Listo. Se terminó. Este término se lee así, mira, ve. E ocho, X a la quince, por Y a la nueve. Listo. Se terminó. Profe, no hay puntito. Ah, puntito acá. No, se sobreentiende también que se está multiplicando. ¿Ya? Se están multiplicando, se sobreentiende. ¿Ya? Muy bien. Seguimos, a ver, seguimos, seguimos. Problema número dos. ¿Qué me toque, profe? Profe, ahí nomás quedaba la resolución. Yo pensaba que tenía que hacer otro. No, nada, ahí nomás queda. Ahí nomás termina. Tolentino Campos. Yo no le puedo enviar. Ah, sí nomás queda. No se puede operar. Profesor. ¿Tolentino Campos? Profesor. Dime. Soy Tolentino Campos. ¿Tolentino? ¿Sí? Sí. Muy bien, Tolentino. Y a veces está atento, Tolentino. Número dos. A ver, vamos. Díctame, Tolentino. Tres. 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 Tres elevado a la dos. Muy bien. Por. Por. Paréntesis. Ya. X. ¿Qué sucede con ese dos y ese cuatro? A ver, lo hacemos de frente. Se multiplica. ¿Cuánto me da eso? Ocho. Ocho. Ya, ponemos de frente. Mira, ocho. Y y a la cuánto? Dos. Dos por dos. Cuatro. ¿Dos por dos? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Cuatro. ¿Cuánto es tres elevado a la dos? Trece. Ah, no, tres. Tres elevado a la dos. Seis. No, tres elevado a la dos. A ver. ¿Cuántas veces se multiplica el tres? Dos. Tres por tres. Ah, nueve. Nueve. Muy bien. Nueve. Y simplemente se baja X a la ocho por Y a la cuatro. Y ahí termina, mira. Ahí quedaría. Eso se vería nueve X a la ocho, Y a la cuatro. Muy bien, Tolentino. ¿Ya? Seguimos. A ver, seguimos. Seguimos. A ver quién le toca. A ver. Estrada Palacios está. ¿Está? Muy bien, Estrada. Estrada, te ha tocado la número tres. A ver. ¿Cómo hacemos? La número tres. Sí, la número tres. ¿Cómo hacemos? A ver, Estrada. ¿Qué sucede con el tres y el cinco? ¿Qué sucede, Estrada? Sí. Fuerte, fuerte. No te escucho. Pones A. ¿Y qué sucede con el tres y el cinco? O el cinco y el trece. Multiplican. Multiplican. ¿Tres por cinco? Tres por cinco, quince. Quince. Muy bien. Por, por, ahí hay un puntito igualito. Puedes poner puntito también, ¿no? Ve a la cuánto. Aquí, ¿cuánto se sobreentiende que es? Ve a la cuánto. A la uno, ¿no? Se sobreentiende que es uno. ¿Qué sucede con el tres y el uno? Se multiplica también. Multiplica, a ver. Tres por uno, tres. Listo. Y se terminó. Así de sencillo, mira. Fácil y sencillo. ¿Ya? Gracias. Gracias, Estrada. Seguimos, seguimos. A ver, seguimos. Problema número cuatro. Que me toque, profesor. Zúñiga. ¿Se encontrará, Zúñiga? Casi, Quimber. Casi, casi, Quimber. Zúñiga. ¿No está, Zúñiga? No está, profesor. Sí está, profesor. Sí está. ¿Qué está, profe? Zúñiga, a ver, vamos. Zúñiga, micrófono. ¿Dónde está, Zúñiga? A ver, no apagues tu micrófono. Déjalo activado. Ya. Ya, no apagues, no apagues, porque si no vas a estar prendiendo. Número cuatro. Muy bien, Zúñiga. A ver, ¿cómo sería? A ver. Ya. Díctame. ¿Cuatro a la cuánto? Ya, cuatro, este... ¿Elevado? Cuatro al... Cuatro a la tres. A la dos. A la dos. Este dos que está afuera, Zúñiga, tiene que llegar como potencia el cuatro. Al cuatro. Cuatro a la dos. El A a la cuánto, a ver. A la cuánto. ¿Qué sucede con el dos y el tres? Ahí, 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 típica. Se multiplica. ¿Cuánto es tres por dos? ¿Tres por dos, Zúñiga? Seis. Seis. Muy bien. El B se sobreentiende que tiene uno acá. ¿Qué sucede con ese dos y el uno? Ya, muy bien. Ahora con el B. El B se multiplica, ¿no? Se multiplica. Ya, a ver, ¿cuánto es dos por uno? Dos. Dos. Y, ¿cuántas veces se va a multiplicar el cuatro? ¿Cuántas veces se va a multiplicar el cuatro? Dos veces. ¿Cuatro por cuatro? Dos veces. Sí, muy bien. ¿Cuatro por cuatro? Dieciséis. 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 Y bajas el A a la seis. B a la dos. Se terminó. Eso sería la respuesta final. ¿Ya, Zúñiga? Listo. Ya está. Problema número cuatro. A ver. Problema número cinco y seis. A ver. Ahí está, chicos. A ver, le doy unos minutos. Un ratito. Un ratito. A ver. Me avanzó. Pero, profesora, se dirá. Así sí, de la vida, profesora. A ver, vamos. ¿Cuál es la competencia con tu hermano? Con tu hermano hace la competencia. Sí, profesor. Con mi hermana hacemos cubos. ¿Quién ha ganado una cara o todo? Ah, está bien. Ah, está bien. Muy guía. Danay. Danay. Danay me toca, profesor. Ahora te va a tocar. Danay, ¿estás? Sí, profesor. Está listo. Mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No querías que te toque? No querías que te toque. La más fácil te ha tocado, mira. La número 5. ¿Ya? Danay. A ver. Vamos a la número 5, mira. ¿Me escuchas? Sí, profesor. Ya está. Mira, a ver. Este número 3 está elevado a la 4. Mira su exponente. Y este número 2 también está elevado a ese mismo exponente, 4. Entonces, ¿qué hacemos, Danay? Como los 2 están elevados a un mismo exponente y se están multiplicando. Danay, vamos a poner así, mira. A ver. 3 por 2 y todo elevado a la 4. ¿Me entendiste, Danay? Sí. ¿Ya? No apagues tu micrófono. Déjalo activado. Déjalo activado tu micrófono. Danay. Mira, a ver. Los 2 tienen el mismo exponente. El 4. Y ese 4 lo he sacado. Y solo multiplico 3 por 2. Profesor, ¿y el 6? Ah, eso escríbelo ahí al costadito. 6 a la menos 2. Yo te pregunto, Danay. ¿Cuánto es 3 por 2? ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6, ¿no? 6. 6 elevado a la ¿cuánto? A la 4. A la 4. Por 6 elevado a la menos 2. Ahora, tú no vas a multiplicar 6 por 6 por 6 por 6. No. ¿Tú te acuerdas del capítulo, la ley de exponentes 1? ¿Qué decía? Cuando tengo producto de bases iguales, ¿qué sucedía con los exponentes? Entonces, ¿te acuerdas de esto? Mira, a elevado a la m por a elevado a la n, producto de bases iguales, los exponentes, ¿eh? Suma. Se suman. Muy bien. Como aquí tengo 6 a la 4 por 6 a la menos 2, se pone un solo 6 y se suma 4 menos 2. En este caso, vamos a restarlo porque el número es negativo. 4 menos 2. ¿Y cuánto es 4 menos 2? 2. ¿Y cuánto es 6 a la 2, Danae? A ver, para que lo cierres el problema. A ver. ¿Cuánto es 6 elevado a la 2? Vamos, Danae. ¿Cuántas veces se multiplica el 6? 2. ¿6 por 6? 12. ¿6 por 6? 36. 30 y 36. ¿Ya? 36. Listo. Problema número 5. Vamos al problema número 6. A ver. ¿Ya? Por favor, si alguien no ha entendido, habla. Yo me toco el profe. Ya está. Ahorita. 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 Y no me tocó. Gamarra. Ya te va a tocar. No te preocupes. Gamarra. 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 ¿Está o no está Gamarra? No está, pero sí ya la... Ya. A ver. No está. A ver, Vázquez, ya. Vázquez, que quiere participar. ¿Ya, chicos? Vamos a darle una oportunidad a Vázquez. A ver, vamos. A ver, vamos. Me puedo empezar. Sí. A ver, ¿qué indica? Ya. Paréntesis 5.2 elevado a la 5. A la 5. Muy bien. ¿Y afuera? Punto, o más bien, por 10 negativo 4. Ya. Ahora, ¿cuánto es 5 por 2? 10. 10. 10 a la cuánto? Elevado a la 5. A la 5. ¿Por? Por 10, negativo 4. Listo. ¿Producto de bases iguales los exponentes C? Se resta. En este caso se suman, pero como es negativo, vas a restar. Vas a poner 10 y vas a poner 5 menos... Menos... 4 igual a 1. 10 elevado a la 1. Y todo número elevado a la 1 sigue siendo el mismo... Número. Que es la respuesta, sería 10. Ya está. 10. Listo. Gracias, Kimberly. A ver, Enrique. Ya. Sí, profesor. La número 7. A ver, 7. La número 7, profesor, es... Paréntesis, 3, 4, punto, 4, 4. Cierra paréntesis. Profesor, ahí es 4. 4. Muy bien. Por... Punto. Profesor, ahí es... 12 menos. Arribita, 2. Listo. 3 por 4. 12. 12 elevado a la... 4. Por... Y copias el otro. 12 elevado. 12 menos 2. Producto de bases iguales, los exponentes, ¿eh? Está ahí, profesor. Acá se va a restar, ¿no? Porque es 4 menos 2. 4 menos 2. 2. 12 elevado a la 2. ¿Y cuánto es eso? 12 elevado a la 2. Es 144, profesor. Muy bien. 12 por 12 es 144. Muy bien, Enrique. Número 8. A ver, giramos la ruleta. Sí, profe, a la suerte. A la suerte. A ver. Si alguien quiere participar, me dice... Gamarra no está en clase, ¿no? Gamarra, pero ahí la vi que está. Gamarra no está en clase, ha aprendido y se ha ido. Espinosa, Santa María. Profesor, Espinosa no está, no entra a las clases. Ah, no está. González Flores. Ya no asiste a ninguna clase, profesor. No asiste, profesor. No asiste, profesor. Se cambia de colegio, profesor. Villa Corta. No asiste, profesor. ¿Tampoco? Sí está, profesor, sí está, sí está. Sí está, sí está, bien. Está, sí está, profesor. Villa Corta. Yo veo que el camino de todo quiere. Ya, a ver. Si no, sí. Si no está Villa Corta, no reporte Villa Corta, Inga, me ayuda, ¿eh? Villa Corta. Ahí está Villa Corta. Muy bien Villa Corta. Ya Inga, después tú el otro, ¿eh? La propia. Ya, ocho, a ver. Villa Corta. Mira, ¿qué sucede? ¿Qué estás notando tú entre ese seis y el tres? ¿Qué tienen igual? Villa Corta. ¿Los dos tienen el mismo? El mismo, el mismo. Exponente. Muy bien. Mira Villa Corta, cuando tienen el mismo exponente, tú pones así. Seis entre tres, afuera paréntesis, elevado a la tres. A ver, díctame el otro, ¿cómo sería? El otro, ¿cómo sería? El. Diez. Diez. Entre. Entre cinco. Y todo afuera, elevado a la... Dos. Entre dos. ¿Y cuánto es seis entre tres, Villa Corta? Seis entre tres. Dos. Dos. Dos elevado a la tres. ¿Cuánto es diez entre cinco? ¿Cuánto sería dos elevado a la tres? Dos por dos por dos. Ocho. Ocho. ¿Y cuánto es dos a la dos? ¿Cuatro? ¿Sí? Cuatro, ¿no? Cuatro. Y ocho más cuatro. La respuesta sería... Dos. Dos. Listo. Muy bien, Ingo. Pero, pero, ¿me lo puede volver a explicar la ocho? A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Mira, a ver. ¿Qué sucede aquí? Mira, a ver. Como los dos tienen el mismo exponente, tres y tres, y el otro dos y dos, ¿qué hago? Saco ese mismo exponente, puedes hacerlo así como lo hiciste en la multiplicación, tres a la cuatro por dos a la tres, el cuatro sacamos, igualito en la división también se puede hacer. El tres sacamos y divides seis entre tres, dos. Dos elevado a la tres, igualito con el otro. Diez entre cinco, y afuera el dos. Seis entre tres es dos, dos elevado a la tres, y diez entre cinco es dos, dos elevado a la dos. Dos elevado a la tres es dos por dos por dos, ocho. Y dos elevado a la dos es dos por dos, cuatro. Y ocho más cuatro, dos. ¿Ahora sí? Sí, probé. Muy bien, ya está. Cerramos, muchachos, cerramos con los dos últimos problemas, el problema número nueve y el problema número diez. Inga, ¿me quieres ayudar? Sí, profe. Ya, vamos a ver, Inga. Nueve y diez. A ver, dictame. Profe, la nueve es quince entre cinco elevado a la dos. Muy bien, ¿no? Un solo dos pones quince entre cinco elevado a la dos. ¿Y el otro? El otro es cuatro entre, no diré, ocho entre cuatro elevado a la tres. Ya está. Ahora divide, ¿cuánto es quince entre cinco? Tres. Tres, tres elevado a la dos. ¿Y cuánto es ocho entre cuatro? Dos elevado a la tres. Ya está, muy bien. ¿Cuánto es tres elevado a la dos? Nueve. Nueve. ¿Y dos elevado al cubo? Cuatro. ¿Al cubo, al cubo? Ocho, ocho. Ocho. ¿Y cuánto es nueve más ocho? Diecisiete. Diecisiete. Listo. A ver, ¿alguien que me quiera ayudar la número diez? No, profesor, voy a espaljar, Alexandra. A ver, Alexandra. Sí, profesor. Sí, sí. Ahí es n igual a seis, seis por cuatro, elevado, cierro paréntesis, elevado a la cuatro. Elevado a la cuatro. Entre. Sobre doce elevado a la cuatro. Muy bien. ¿Y cuánto es seis por cuatro? Veinticuatro. Veinticuatro elevado a la cuatro. Cuatro. ¿Y? Y doce elevado a la cuatro. ¿Y ahora qué hago? Pongo paréntesis. Veinticuatro. Sobre doce. Cierro paréntesis elevado a la cuatro. ¿Cuánto es veinticuatro entre doce? Dos. A dos, dos, dos. Dos elevado a la cuatro. ¿Y cuánto es dos elevado a la cuatro? Dieciséis. Dos por dos, por dos, por dos, por dos. Me da dieciséis. Listo. Muy bien. Listo, chicos. Chicos, ¿qué tal? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, pero estaba fácil. Estaba fácil. Estaba fácil.